Muchas gracias, me vine hasta la Plaza Seregni, estoy en la Biblioteca Popular Morosoli y yo voy a saludar a la alcaldesa del municipio B, a Silvana Pizano. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Muchas gracias por estar acá, que bueno, estamos felices y súper orgullosas de esta inauguración que tiene apenas un mes, este edificio nuevo, enclavado, como bien tú decías, en esta plaza hermosa Liber Seregni, que además ahora, en la semana que viene, está cumpliendo años y bueno, y entonces nada, estamos recibiendo vecinos, vecinas de todas las edades, por ahí están, como están viendo en imágenes además, todos los libros para los más pequeños, que bueno, que vienen, que hacen los deberes, que leen, bueno, por supuesto, Perico, ¿no?, de Morosoli, pero además también una cantidad de libros que estamos, además estamos recibiendo nuevas publicaciones para seguir abriendo puertas al conocimiento. Está bueno destacar también que como Biblioteca Popular tiene un sistema de préstamos, así que me imagino que también la respuesta de los vecinos viene siendo muy buena con eso. Sí, perfecto, o sea, digo, ahí tenemos dos claves súper importantes, una es que esta es una biblioteca justamente que gestionamos asociadamente desde el municipio con las organizaciones sociales, aquí hay un grupo histórico que tiene cerca de 30 años de amigos y amigas de la Biblioteca Popular, además del consejo vecinal, la parte de cultura, ese es un punto, y el otro, como tú decías, que es el préstamo, además de venir a leer aquí, esa clave de las bibliotecas populares que es también que los libros vayan a las casas, ¿verdad?, a los hogares de los vecinos y las vecinas, porque bueno, para que lo tengan, para que puedan leer y hasta compartir esa lectura en el entorno de la familia, que es súper importante. Ya para cerrar, te pido repasar, ¿en qué horarios está abierto la biblioteca? ¿Y qué días así la gente también se puede acercar? Bueno, fijo estamos abriendo de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde con el bibliotecólogo, pero además estamos haciendo actividades los fines de semana, presentaciones de libros, diálogos inclusive, en fin, o sea, también está abierto los sábados y los domingos, dependiendo un poco de la actividad. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos y a todas. Bueno, nos despedimos desde acá, desde la Biblioteca Morosoli, la verdad que es un lindo paseo para que puedan acercarse a conocerla. Sin duda, una de las plazas más lindas y ahora se le agrega la biblioteca. Totalmente. Más bonita todavía. Gracias, Nadia. Nos vemos mañana. Chau, chau. Bueno.